La primaria de la comisión de Condición de Defensão Visite el Convejante el Convejante La Comisión de Condición de Diputados El Convejante el Convejante la Comisión de Condición de Condición dekommenos Ah, bueno, el Dijon, trabajé en la Campaña Tan lejos que venimos cerca, yo, el Dijon, trabajé en mi lo mejor, eh Pero ya lo podíais a ir a buscar la antigua Mi lo mejorSL, en mi momento, la raíz, para la gaza, dejaron en la alta... Habían comenzado a trabajar en la campana. Era una habitación en aquel momento. Chacón falló como podía. Era una habitación como los padres trabajaban en la campana y otros sí. Los bestias estaban en el estado. Otros habían un carro, un avaco, dos cabros, dos pocos y un agujero de pocos. Habían un poco de todo. En el barco era una habitación. Habían casi un kilo de pocos. Habían casi un kilo de pocos. Habían de pocos, de pocos, de pocos. Habían de pocos, de pocos, de pocos, etc. Los pocos tenían dos. Habían de pocos, porque uno era para el otro, lo salvábíamos y todo el otro. Lo vendíamos para pagar si había un agua. Y así. Y así. ¿Y el fin? Bueno, yo había un poco de pocos. Era el gran padre de Armando que había los bestiarios aquí. Había pasado, en el momento en el que había una vintena de pastas. Pero no había ningún problema de pedo. No había 40, 50, 60, aquel que no había 40, uno lo que usaba. Y ahora decían, que ahora ni aquel, pero no había 500 de pedo. En aquel momento era para parir. Sí. 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 Si vendían para afuaje, no me gustaba mucho. Pero... Cuando había un cabrón, me lo llevaban al lado del cabrón y al lado de la vaca, me lo llevaban de pocos. Me lo llevaban de pocos. Me lo llevaban de pocos. Me lo llevaban en el suero y en el mañana. Lo llevaban en el suero. En el lugar de la vaca, me lo llevaban de pocos. Me lo llevaban de pocos y me lo llevaban de pocos. Y me lo llevaban de pocos y me lo llevaban de pocos. En aquel dos soares y un mañana, me lo llevaban de pocos y me lo llevaban de pocos. O dos kilos, o algo más. Y la fabricación de pocos? Bueno, la fabricación... Un mañana me llevaban de pocos para caer. Y cuando había comenzado a caer, me lo llevaban de pocos. Y cuando se lo llevaban de pocos, Comenzaba a desistirar ya un poco, lo piccino era de una costa y lo resta de la otra y lo metían en un paso atrás, que era ya un poco remozado. La tinta aquí era un que todos los dos. Frirían los fromajes, partían con los panes en la cabeza y les vendían a fallarse, un poco a semana. Vendían los fromajes a fallarse, no había habilitado. A pa. A pa. No había venido a pa. Derecho, no había más de fromajes mayan en un, no había de los dos de 10 kilos a portar. Comenzaba a hacer los bosques aquí. Pero hay que hacer los bosques aquí, los que hacían hasta los estados. Hay que hacer los bosques para desplazar, después, con el sistema de marido. Entonces, aquí había el camino, en fin. En el bosque en los bosques no había nada. Lo primero le ponían todo lo mío, pero ellos otros lo dejaban para que pasara una buena hiver. Y ellos lo ponían, pero habían de ellos, y ellos les metían. Derecho, pero no había nada. Derecho, pero no había nada. Pero no había nada como era. Y ellos le ponían todo lo mío, ni en el sangre. Pero en ese momento, ellos le ponían lo mío y lo condenaban. Le ponían todo el asilo. Lo mío, no había ningún problema para llevarlo, lo ponían todo el asilo. Y luego lo ponían todo el asilo y trabajaban nos ponían, por de no. y en el boudin, y en el perro ¿Y cuándo empezó? En los años 5 años no había ningún problema en los últimos 5 años no se pasaba en el hiver y cuando les volvíamos a soñar no había nada de suco en el hiver no había nada de suco y no había nada de suco no había nada de suco no había nada de suco y como hicimos en los años de 1946 empecé a aceptar un poco de plancha y me dejó del mío que vivía diario para ver que había ido aquí y me decía que era mi coisín y yo fallé las buscas pero las cadenas y todas las cosas en fin, entre todos los dos fallaban dos y en los que acababan había hecho una cosa perfecta a la plaza de las trotas de Adán porque era un poco como la liceura para la portada era un poco de pescador era un poco de pescador pero con las cosas era una cosa perfecta y ahí era un puente en el hiver era un tanerón o un estereo que vivía las mimosas y toda la cosa y después ahí era un puente pero en la fricoleta lo llevamos a la fricoleta, y luego los portavijos a Ries y a Moissón y nos volvimos. Y nos volvimos a los portavijos para San Jan. San Jan el 24 de junio, los lavandines comenzaron a florecer y ahora lo regalaron al principio. y nos quedaron un mes y un mes y medio de la gente, y no me hubo de levantar. Como en el cristal, por ejemplo, se ha pasado el pintor, y les abuelos, no hay nada abuelos, pero si les abuelos, la rena se puso en todo el mundo. La rena se puso en ese momento, solo la población de los ruscos, y los botones y los vendan como lo hacen de habitual, y no hacen más de cubanos. Aquí, perder de abuelos, perder la población, y no hay gente para trabajar. Porque los ruscos, como nosotros, 604 trabajan o 602, no se puso en pari. Y los abuelos en el mismo caso. Subtitulado por Jnkoil